bienvenidos en este vídeo vamos a ver cómo utilizar chat gpt para dibujar funciones es posible que muchos problemas de matemáticas tengan que dibujar las funciones desde ya sea de esta manera tanto en ordenador como en papel así que hoy utilizando chat gpt vamos a conseguir la representación de estas imágenes ya sea para copiarlas a mano o para directamente copiar la imagen que nos va a generar para ello vamos a hacer uso de una herramienta externa que puede descargarse o utilizarse directamente online en uno de estos webs que lo ejecutan si queremos dibujar la ecuación logaritmo de x más 2 le diremos que genere que genere el código para representar la función en este caso logaritmo de x más 2 en r que será el programa que utilizaremos sobre un eje de coordenadas centrado en 0 y 0 y veamos lo que nos da aquí tenemos el texto con lo que nos dice que se va a crear toda esta imagen que sólo tendremos que copiar y llevar o al programa r o r estudio o a uno de estos simuladores online como puede ser este que funciona muy bien cuya dirección es r de r r punto y o este código lo pegamos y le damos a ejecutar y tras unos segundos aquí tenemos el resultado si quisiéramos copiar esta imagen sólo tendremos que hacer clic derecho y copiar imagen pero qué pasa si quisiéramos que la imagen no apareciera de esta manera si no apareciera el 0 centrado hacia la mitad del dibujo pues volveremos a chat gpt y se lo pediremos de esta manera la imagen es correcta para que si no haga cambios en ella pero quiero que el centro del gráfico sea x igual a 0 y igual a 0 con las colecciones hechas podremos volver y ahora el gráfico aparecerá centrado en este caso sólo ha hecho en el eje x si quisiéramos tenerlo en el eje y será tan fácil como volver a chat gpt y decirle que es equivocado y que no lo repita o si entendemos un poquito de programación o de matemáticas en general como vemos lo que ha hecho en el eje y es poner desde menos 1 hasta 5 que eso aparece aquí límite de y desde menos 1 hasta 5 poniendo 1 menos 5 hasta 5 esto ya será centrado como vemos aquí ahora también podría necesitar añadir otro tipo de líneas como pudieran ser los límites para ello podemos hacer dos cosas o decírselo aquí directamente o si hemos modificado el código copiarlo y volver aquí y decirle sobre este código añade las líneas para dibujar las asíntotas verticales y horizontales y le damos el código aquí tenemos las asíntotas que ya vemos que no la ha puesto en 0 y en 2 y de nuevo al copiar y pegar las dibujaría aquí como vemos la del 0 está correctamente dibujada la del 2 la ha hecho mal la mejor opción para corregir esto sería aparte pedirle que nos calcule las asíntotas de esta función y luego pedirle que las añada en específico aparte si queremos cambiar los colores o el tipo de líneas se lo podremos decir indicando si quieres línea continua discontinua los colores línea de puntos etcétera pero una función más fácil es que vayáis aquí arriba donde están las líneas y cambiar los colores manualmente en inglés y lti significará el tipo de línea como veis aquí al cambiar haremos cambiado la roja por azul y la línea de puntos por una línea continua y a partir de aquí ya podéis seguir añadiendo de todo lo que necesitéis siempre estar atentos de que lo haga todo bien aunque la mayoría de los casos podéis fiaros completamente ya que no suele fallar y cuando falla son fallos muy bruscos que se ven a simple vista no hace falta entender mucho el tema para saber que esto no es una asíntota así que espero que te haya servido el vídeo si tienes alguna mejora déjala en comentarios para ayudar al resto de la comunidad y suscríbete para no perderte ninguna novedad nos vemos en el siguiente vídeo saludo